¿Y si jugamos en un panteón? Ah, ahí no empiezas. Si ustedes quieren que juguemos en el panteón, quiero que le dejen un like a este video. Unos cuantos, 350 mil likes. Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Y como están viendo, somos todo un zoológico adentro de un cuarto. Tenemos a Yankee, a Gagetita por ahí, a Piculín. Alenovitz, Fatima, Mike y Gagetitón. ¿Y yo? Y Piculincito. Chicos, estuvimos toda la tarde hablando de lo que ustedes ya saben, de la Ouija. Quiero empezar yo, disculpándome con muchos de ustedes, que me hicieron en los stories cuando publiqué algo sobre la Ouija. Todos me decían, Fede, no juegues, eso es muy peligroso, te puede pasar cosas muy feas. Y yo al principio dije, no, ¿cómo puede ser que un pedazo de madera pueda hacer algo como eso? Pero me di cuenta que es real, es muy real y es peligroso. Bueno, no ha sido peligroso por ahora. Bueno, sí, el foco de luz, se puede ser que fue algo peligroso. ¿Nos podíamos haber rebanado de oro? A mí sí se me creó un poquito el héroe. Casi nos pudimos haber cortado, nos cortamos. Bueno, cada vez se cortó, casi. Un poquito, un poquito. Y acá es cuando Dillo, qué suerte que estos niños nos fueran. Ustedes se hacen muertos con eso. No es mala suerte, yo. Uno, dos, tres, al mismo tiempo, no. No es mala suerte, yo sí quería ir. No, yo digo que sí estuvo bien que no vayáramos. Yo digo que estuvo mal que no vayáramos. Hubieran llorado, yo creo. Lo que me preocupa de todo esto, que es lo que ustedes dijeron en los comentarios, pero también lo pensamos nosotros, que todas las características que nos dijo esta tabla tienen que ver mucho con Kiko. Suena muy bizarro que diga eso, queda como muy estupido decir Kiko. Pero, o sea, todo. Cinco años, amigo de Dom. Dom es Dominic, picurincito. Esto es muy grave, esto es muy gracioso al mismo tiempo. Ya creció Kiko. ¿Hm? Ya creció Kiko. ¿Cómo que ya creció? Tiene 10 años. ¿Qué? ¿También? O sea, ¿un año? No, 10 años. ¿Tiene 10 años? Picurincito, vení por favor un segundito. ¿Te puso una pregunta? ¡Calla, boludo! ¡Calla! ¡Calla, boludo! ¡Calla, boludo! ¡Calla! Picurincito, ¿te puso una pregunta? Sí. Decime la verdad, ¿sí? Kiko está ahí. ¿Kiko volvió? ¿Qué haces, tonto? No, 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 no. ¿Qué haces? ¿Kiko sí volvió, picurincito? ¿Sí? ¿Qué haces? Mira, esa linovich y cejas. No tiene cejas por el pelo. ¿Ustedes qué piensan? ¿Que está muy chico y no entiende? ¿O sí es real lo que él dice? Pues dice que los niños chiquitos. Ajá, ven. Ajá, que cuando ven amigos imaginarios o gente que según si se pueden comunicar con espíritus y cosas. O sea, porque supone que tienen el alma pura. Aparte, ayer fue cuando dijo que estaba volando, supuestamente. Eso estuvo bien raro. Ayer que estábamos en el cuarto de acá al lado, dijo, mira, está Kiko. Está volando. Dijo, fue a casa una persona. Así, casual. ¿Dónde está el tablero de Ouija? Abajo. ¿Otra vez ahí abajo? ¿Puedo poner ahí abajo? Eso es como muy de película, ¿no? Como que acá abajo. Y saca el polvo, ¿viste? No, no, nadie se río, ¿no? ¿Ok? ¿Dónde está? ¿Qué? ¿Dónde está? Chicos, ¿dónde está la Ouija, por favor? Chicos, chicos, chicos. Acá está. ¿Están de acuerdo que es una locura como simplemente un juego de mesa, tipo un tablero? De madera. ¿Puedo hacer un portal para hablar con otros seres? ¿Piculín, soltá eso, piculíncito? No. Sí, sí, sí. No. ¿Sí? No. ¿Me lo das, piculíncito? No. ¿Por? Es para hablar con Kiko para que se lo dé y se lo lleve a su casa. Muy casual. Yo pepe leo sola. ¿Qué onda? O sea, o sea, piensa esto. ¿Cómo un niño de cuatro años puede decir para hablar con Kiko? Eso tiene que tener un sentido, no puede ser. Kiko los van a vencer y a mí. ¿Qué dijiste? Y a mí van a vencer y a mí, Kiko, y a ustedes igual. ¿Por qué? Si ustedes no saben qué es vencer, él para él vencer es matar. O sea, piense lo que está diciendo este niño. O sea, ellos le enseñaron a los papás que vencer es matar para que no digan matar. ¿Piculíncito? Tocó Kiko. ¿Piculíncito? ¿Te sentís bien? Tocó Kiko. ¿Tú lo sigues viendo en la noche? Sí. Como el plan. ¿Qué te dice? Ok. ¿Y ese feíto? ¿Y ese con colitos? Como que Kiko está dentro de él ahora, ¿no? Cuando pasa de cosas raras se actúa así. O sea, ni siquiera sonríe, nada. ¿Qué pasa eso? ¿Piculíncito? ¿Se acuerdan cuando el primer video que se empezó a gritar como el loco? Que se venía del cuarto y gritaba y se volvió. Espera, vamos a otro cuarto, pero sin piculíncito. ¿Piculíncito no? ¿Piculíncito no? ¿Piculíncito no? ¿Te hablan? ¿No? Sí, te hablan, güey. ¿Piculíncito? ¿Te hay que salir? ¿No? ¿Pero es que te está hablando como mamá? ¿Puede salir? No, es que me da miedo. ¿Te da miedo? ¿Sí? Bueno, está bien. ¿Qué te haces acá, Piculíncito? Cerra la puerta, cerra la puerta. Bueno, según Piculíncito, afirmó que volvió Kiko. ¿Fati, palabras para describir esta situación? Pues no sé, yo creo que sí. ¿Tú que viste muerto y esas cosas? ¿Hay algo que nos quiera decir, Kino, que dijiste? Fede, te quiero. Sí, sí, es como la noche más cargada, pero... Galletita feo. ¿Pero tú dónde dormiste? En la cama de él. ¿Y si sentiste como raro la energía? De hecho, no pude dormir. ¿No? No. Yo no quiero ser mi amigo. ¿Qué? Yo no quiero ser mi amigo. ¿Quién? Kiko. ¿No quieres ser tu amigo? ¿Por qué? Por eso, malo. A fin así, lleno. ¿Qué? Todo bien. ¿Y por qué ya no quieres ser tu amigo? No sé, sí. No. Hagamos una cosa. Voy a apagar la luz. Piculíncito, ahora, que está la oscuridad, ¿qué no querés decir? Que sale Kiko. ¿Qué? ¿Sale Kiko? Sí. ¿Dónde? Está abajo de la cama. ¿Ahí? Sí. ¿Allá abajo? ¿Está abajo o en la cama? Abajo de la cama, donde están todas las cobijas. Voy a ver. Piculíncito. Voy a fijar, voy a checar abajo a la cama, ¿sí? No. ¿Por qué no? Que no. ¿Te va a salir Kiko? No, no. No hay nada. ¿Alguien me movió? ¿Alguien te movió? ¿Qué? ¿Qué haces? No, ¿qué onda con Kiko? ¿Qué pedo? Ahorita los voy a vencer. ¿Qué onda? Yo creo que Kiko entra en mi cuarto de las tres. ¿A la qué? A las tres. ¿A las tres? A las tres de la mañana. Piculíncito, ¿estás bien? ¿Y si jugamos en un panteón? Ay, no empieces. Pero es que estaría muy cool en el de acá, cerca. ¿Qué miedo? Tan loco. Pero siento que ahí podría haber como más energías, así más chucutután. Ay, no empieces, niños. No, aparte es cierto. Ahí es como que se supone que ahí es donde hay más presencia. O sea, si nos pasó eso en un sótano X, ¿qué nos va a pasar afuera de un panteón? ¿Qué tal que conocemos a alguien nuevo? Ay, más amiguitos para Don. Sería una locura jugar en un panteón. O sea, demasiado. De ley. Piculíncito, ¿qué te pasa? ¿Qué te pasa, Piculíncito? ¿Estás bien? ¿Está Kiko acá? Está Kiko acá, Piculíncito. ¿Qué te pasa? ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Qué onda? ¿Ahora ha sido del susto? ¿Qué onda? ¿Estás bien? ¿Qué onda? ¿Pero qué sabe sangre? ¿Estás bien? Ahora, déjame agarrar. ¿Sentiste algo raro? ¿Qué pasó? No me hacía sangre eso. ¿Verdad? Mostrame. Me asusta. ¿Estás bien, Jerry? Tú fue súper de la nada. De la nada todo. ¿Sentiste algo raro? Bro, pero espera. ¿Qué onda la fucking botella? Lo boté fue súper raro, aparte. Bro, lo capté todo. Piculíncito, ¿quién hizo eso? Yo creo que se cayó así. ¿Pero quién lo hizo? ¿Quién hizo eso? Pues Kiko y Jerry. No. ¡Ah, Zafo! No, 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 no. ¿Qué pasó? ¿Ese es sangre de sangre? ¿Te pasa siempre esto o qué onda? ¿No? Piculíncito le está haciendo sangre a tu hermano en la nariz. Yo sé. Pero no le quico. Tanto Kiko. Tanto Kiko. No. ¿Cómo puede ser que tú esta mierda pase por un simple juego? Dejamos el perca. No tiene nada. No te lo dejalo solo porque alguien se lo lleva. ¿Está bien? ¿Qué onda? Me manda la verga eso, te juro. Yo la verdad siento que esto no se cerró bien. Ayer que lo hicimos, yo noté que el triángulo de esto no llegó bien. ¿Tiene algo que ver eso? Puede que si no llegue perfectamente a la palabra no se haya cerrado eso. ¿O sea que no llegó hasta acá? No, no creo que no hubiera pasado todo esto. Ya lo de Jerry hasta... ¿Cómo no sabemos que si se cerró... ¿Qué se hace con él? ¡Ah, no, no, qué cagazo! Si se hubiera cerrado bien no estuvieran pasando estas cosas. Y como están pasando evidentemente tenemos que volverlo a jugar. Como Kiko o Feu. Sí, jugar de vuelta no hay chance. Pero aquí ya no, porque exponemos demasiado tanto a la familia. Necesitamos estar en un lugar más cargado de energía. ¿El panteón? Eh, no, estás loco. Pero va a ser lo mejor, yo creo. O sea, yo soy sincero. Ustedes saben que a mí me encantan las cosas de terror. Y a mí me da para jugar. O sea, si tú piensas que jugar en panteón puede ser para mejor. O sea, creo que es una idea muy loca decir eso. Pero si piensas que es para mejor, yo por mí le amo. Yo no tengo ni un problema. Pero exacto, va a ser lo mejor. Sí, la verdad es que necesitamos mucho la energía del panteón para podernos comunicar bien, que no haya trabas ni nada de eso. Y para no arriesgar a los niños aquí, porque está muy cañón aquí. Bueno, me preocupa Jerry, ¿eh? Sí. ¿Lo seguiste? ¿Estás bien? Eh, bueno chicos, son como las 12 de la noche. Yo creo que me voy a mi casa. Ahora debemos casar con este tablero. Voy a decir una cosa. Si ustedes quieren que juguemos en el panteón, quiero que le dejen un like a este video. Unos cuantos, 350 mil likes. O sea, lo pido porque sé que cuesta esto. O sea, no piensa que es fácil. Así que 350 mil likes y mañana jugamos en un panteón. Para los que no saben qué es un panteón, es un cementerio para la gente de Sudamérica. Nada, suscríbanse al canal para estar atentos y para poder llevarse la placa de 100 mil que estamos sorteando, se la va a ganar uno de ustedes. Y bueno, síganos a todos en Instagram. Están todos los links en la descripción. Y nada, chicos, nos vemos mañana con un nuevo video. Los quiero. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!